¿Qué pasa con el área de género desde el comienzo de nuestra gestión? Arrancamos allá a principios de 2016 con un equipo reducido. Hoy son 12 personas las que componen el área de género. La cantidad de casos ha hecho que tengamos que abordar y ampliar nuestro equipo. Pero hoy no solo que es el abordaje de la mujer como víctima, sino que también con este nuevo programa, que es el programa Nuevo Rumbo, se haría un abordaje sobre el agresor. En este caso funcionaría en instalaciones municipales con dos profesionales psicólogos. La derivación de estas personas al programa la tienen que hacer desde el Ministerio Público de la Acusación. En el caso de que la persona se sienta con ganas de hacerlo por su cuenta, o sea, se siente que es un agresor y quiere entrar en el programa, también puede ser admitido porque es una de las posibilidades. Lo que buscamos nosotros acá es seguir enfocándonos en la problemática de la violencia de género, atendiendo como corresponde a las víctimas, pero también abordar con los agresores para poder, de esa manera, generar una inserción nuevamente en la vida social normal, sin agresiones. Son temáticas que hasta ahora no han sido abordadas. Es cierto que el sistema pone siempre ahínco en la mujer que ha sido víctima y eso está bien desde un principio, pero también hay que empezar a pensar para proyectar políticas diferentes en el ofensor, en el agresor, para poder articular medidas que sirvan en el futuro como paliativo y evitar reiteración de este tipo de conductas, no solamente en la persona, en el agresor, sino también que el agresor promocione ese tipo de acciones en otros ámbitos. La participación en el programa es, digamos, una de las reglas de conducta que eventualmente pueden surgir de la condena. La condena es una condena imponiendo una pena, una sanción, que es una pena privativa de la libertad, que a veces se puede cumplir en forma suspendida o se puede cumplir en forma efectiva. En ambos casos se puede articular que la participación en el programa por parte del ofensor y del agresor se dé dentro del marco de las reglas de conducta que pueden surgir de la condena suspendida o eventualmente de la condena efectiva, pero también en algún tipo de respuesta como puede ser la libertad condicional.